La indigestión es uno de los problemas que afecta a más del 40% de los pacientes que acuden a consulta médica. En este programa te vamos a indicar las causas, los tratamientos y cómo prevenirla. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. ¡Comenzamos! En el programa del día de hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Lilian Camaño, médico graduado en la Universidad de La Habana, Cuba, especialista en gastroenterología en la Universidad del Pinar del Río. Actualmente trabaja en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy vamos a hablar sobre unos temas muy importantes con la doctora Lilian Camaño, especialista en gastroenterología. Doctora, muchas gracias por asistir a este programa. Bueno, nada, ante todo, darles las gracias por darme esta oportunidad y como siempre les digo, es un placer poder compartir. Muchas gracias, doctora. Y sí, como ahora el tema, después de haber pasado un diciembre muy alborotado, seguramente todos pasaron en sus casas, pasaron con todas las cenas y muchas comidas durante todo este diciembre. Pues justo vamos a hablar hoy sobre un tema que es la dispepsia, doctora. Justo en la parte de gastroenterología, pues usted nos puede comentar precisamente. Bueno, la dispepsia se denomina dispepsia, un conjunto de síntomas que se origina a nivel del tracto digestivo superior en ausencia de alguna entidad nosológica desde el punto de vista metabólico que lo justifique. Y en el algor popular o también en la literatura se le reconoce con el término de llenura. ¿Por qué? Porque independientemente que son un conjunto de síntomas que conforman el concepto de dispepsia, este, la llenura, la saciedad precoz, la repletez, es el síntoma más frecuente que la caracteriza. O también lo podemos decir que es como una indigestión, ¿no es cierto? Exacto, pudiera ser una indigestión, o sea, también denominada indigestión, donde vamos a, es un paciente, o los pacientes van a presentar un conjunto de síntomas, reitero una vez más, en la parte alta del abdomen, generalmente entre la región del ombligo y la porción inferior del esternón, es decir, en esta zona, donde va a, o sea, puede referir dolor, que el paciente lo puede percibir como quemazón, como ardor, como acidez, puede tener la llenura o repletez, como les decía, puede presentar náuseas y en ocasiones también vómitos, fundamentalmente es un conjunto de síntomas. No siempre un mismo paciente puede presentarlos todos, a veces presenta algunos, otras veces otros, pero reitero, la llenura es el más frecuente de ellos, las repletez. Doctora, también haciendo un paréntesis en esto, ¿lo podemos clasificar en algunos tipos de dispepsia o qué diferencia también tiene con la gastritis? ¿Tiene relación esta o no? Sí, a ver, en primer lugar vamos a contestar primero la primera pregunta que me decías, que si hay tipos, sí. Se reconocen en la literatura, si podemos revisar, dos tipos fundamentales, la dispepsia orgánica y la dispepsia funcional. ¿Orgánica por qué? Porque el paciente presenta todo este conjunto de síntomas y cuando le hacemos estudios, dígase ecografías, estudios endoscópicos, pues evidentemente vamos a diagnosticar entidades desde el punto de vista gastroenterológico, dígase una úlcera, una gastritis, dígase un tumor gástrico, etc. Es decir, vamos a encontrar durante el estudio, fundamentalmente ecográfico o endoscópico, como decía, una causa orgánica que me está produciendo el síntoma. Y también está la dispepsia funcional, que es aquella que yo voy a diagnosticar, realizo el diagnóstico por exclusión. ¿Por qué por exclusión? Porque el paciente tiene síntomas, yo comienzo a estudiarle, pero no encuentro ninguna causa orgánica, o sea, no tiene gastritis, no tiene tumor, no tiene úlcera, aparentemente no tiene nada, sin embargo, orgánico me refiero, sin embargo el paciente tiene síntomas. En este caso es un trastorno funcional, casi siempre debido a que la motilidad, es decir, el movimiento de contracción y relajación de las paredes del tracto digestivo superior se encuentra afectado por determinadas causas. Pudiera ser porque esté enlentecido o incluso en ocasiones puede estar totalmente detenido. Esto se ve sobre todo en algunas enfermedades desde el punto de vista endocrino, como el hipotiroidismo, también la diabetes mellitus, donde no hay una lesión dentro del tracto digestivo, pero la enfermedad sí afecta lo que sería el movimiento del intestino, es decir, del estómago, el esófago y demás. Doctora, ¿cuáles son estas características que podemos nosotros evidenciar en casa o cómo podemos determinar cuándo nos esté pasando? A ver, el paciente tiene que enfocarse en lo que está sintiendo. ¿Quién en algún momento de nuestras vidas no ha tenido repletez, llenura, el abdomen distendido ante ingestión de determinado grupo de alimentos? Sobre todo, y después vamos a ampliar un poquito más adelante, sobre todo aquellas comidas que son o muy copiosas, es decir, mucha cantidad, comemos mucho, nos llenamos demasiado, o es muy grasosa o es picante y demás. En algún momento de nuestras vidas podemos tener una dispexia, es decir, o ardor o dolor o un conjunto de síntomas, varios de ellos, a nivel del abdomen superior y se debe única y exclusivamente a esa transgresión que hicimos en la dieta y eso pasa. Y no hay ninguna otra trascendencia, no es nada grave. Sin embargo, hay que darle mayor importancia cuando estos síntomas no se presentan de manera fugaz o aislada, sino que se presentan de manera recurrente. Es aquel paciente que hoy come y durante la comida o inmediatamente después o pocos minutos después va a presentar estos síntomas y dentro de dos días los presenta o va a comenzar a presentarlos cada vez con mayor frecuencia. Y entonces este sí sería una pequeña alarma que nos debe decir que debemos acudir entonces a buscar asistencia médica, en este caso de un especialista en gastroenterología, porque puede estar presentándose el paciente algún trastorno orgánico, alguna gastritis, alguna úlcera u otras causas que pueden estar produciendo esta sintomatología. Doctora, las causas de la dispepsia, ¿cuáles serían estas? Bueno, podemos hablar de varias. En ocasiones el paciente presenta los síntomas y no se conoce la causa, pero en la mayoría de los casos el paciente puede presentar estas manifestaciones después de transgresiones en la dieta o por el abuso de hábitos tóxicos, dígase, por ejemplo, comidas excesivamente grasosas, muy picantes, muy condimentadas, ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, que fuma en exceso, que coma demasiado rápido y no mastique bien los alimentos. Por esta parte, esas pudieran ser las causas que me comiencen a desencadenar esta sintomatología. En segundo lugar, puede deberse a procesos orgánicos, o sea, patologías, enfermedades del tracto digestivo superior, como había mencionado anteriormente, dígase, gastritis, dígase, úlcera, un tumor, etc. Y también puede deberse en ocasiones a enfermedades, pero que no están localizadas dentro del tracto digestivo superior, como es el caso de, dígase, la diabetes mellitus, el hipo o hipertiroidismo, las, pudiéramos mencionar también las colágenosopatías o enfermedades del colágeno, entre otras. Y también pueden ser causadas o desencadenadas estas manifestaciones por el uso de algunos medicamentos, sobre todo los más importantes, los que con mayor frecuencia producen los síntomas serían los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, que se utilizan mucho en la actualidad, y el paciente suele automedicarse, los antibióticos, entre otros. Son las causas principales. También hay que explicarles un poco a todas las personas que nos ven, que si bien pueden tener alguna de estas características, ustedes o los familiares con los que viven, siempre tienen que tener una revisión de un médico, y si es especialista, muchísimo mejor, porque él va a saber cuál es el esquema completo, porque cada persona es distinta. Todas las personas que tienen cierto dolor puede que sea por otra cosa que a la vecina, porque si bien siempre nos dejamos llevar un poco por todos los cuentos de que a una persona le pareció, le hicieron un tratamiento, se tomó la agua de algún tipo, o se tomó este medicamento natural o alguna cosa, entonces esto también crea una desinformación a todas las personas que nos ven, y pueden tomar alguna decisión que no sea muy acertada y que no sea buena para ellos. Entonces también deben tomar en cuenta que tener una cita en un hospital con un médico especialista que les pueda valorar, también porque puede ser algún otro tipo de enfermedad, se puede decir de todo el sistema digestivo. ¿Cuáles son estas enfermedades que podemos determinar? Si es que puede comenzar por un dolor, que yo puedo decir, tal vez me cayó mal un poco de comida, pero puede ser otra cosa, puede ser alguna otra enfermedad. En efecto, y sobre todo si el síntoma se reitera, es decir, que no es que se presentó un día y ya nunca más lo presento, sino que yo lo presento en reiteradas ocasiones o cada vez con más frecuencia, sí puede deberse a afecciones del trato digestivo superior, y las más importantes son la gastritis, sobre todo porque se puede hacer crónica, también las úlceras pécticas, gástricas o buodenales, y no podemos olvidar también los tumores, que independientemente de que son más frecuentes en la etapa de los adultos mayores, o sea, después de los 60 años, cada vez en la actualidad se registran casos en edades anteriores. Por tanto, es muy recomendable que los pacientes que presenten esta sintomatología, sobre todo si tienen más de 40 años, pues acudan al especialista, acudan a una consulta de gastroenterología, donde el especialista en cuestión, por supuesto, les va a examinar adecuadamente y les va a indicar aquellos estudios que de verdad van a llegar a diagnosticar la entidad nozológica, o sea, la enfermedad que está teniendo el paciente que está provocando los síntomas. Doctora, ¿cuál es el proceso para diagnosticar la dispepsia? Bueno, en primer lugar, el paciente debe acudir a nuestra consulta, y una vez que llegue a nuestras manos, que bueno, vale la pena aclarar que aproximadamente, fíjense si es frecuente esta entidad, que aproximadamente el 40% de las consultas de gastroenterología se deben a estos síntomas, o sea, se debe a un cuadro de dispepsia, es decir, es bien frecuente. Bueno, una vez que tenemos al paciente en consulta, debemos realizar un exhaustivo interrogatorio para descartar, o sea, saber si está realizando alguna transgresión en la dieta, si está abusando de los hábitos tóxicos, si consume determinados medicamentos que pudieran estar ocasionándonos los síntomas, si padece, si tienen antecedentes patológicos personales de enfermedades, de tracto digestivo superior, etc. Y una vez que haga un buen interrogatorio y un buen examen físico, es decir, a un diagnóstico clínico, me voy a enfocar en qué estudios puedo indicarle a ese paciente. Y los más importantes serían el estudio endoscópico, es decir, la endoscopia digestiva superior, OEDA, como también se le conoce, y los estudios ecográficos, es decir, ecografías, que ambos se deben realizar con el paciente en estado de ayuno, es decir, con el estómago vacío, para poder visualizar adecuadamente todo lo, o sea, las posibles causas que me puedan estar provocando los síntomas. Una vez que realizo entonces este diagnóstico, ya yo puedo individualizar a cada uno de los pacientes y poder enfocarme en cómo voy a mejorar o a erradicar los síntomas que está presentando. Doctora, el tratamiento para esta dispepsia o indigestión, ¿cuál es? Bueno, el tratamiento, en primer lugar, debemos individualizarlo en dependencia de lo que hayamos diagnosticado, como dije anteriormente, después de un exhaustivo interrogatorio, examen físico, bueno, con los complementarios más importantes que me van a abordar, o sea, a dar el diagnóstico, que sería la endoscopia digestiva alta y la ecografía. Pero bueno, una vez que he diagnosticado al paciente, lo fundamental, o sea, de manera general, a cualquier cuadro dispéctico, sin entrar en detalles particulares, ya sea de una gastritis, una úlcera u otra cosa, ¿qué puedo yo recomendarle? ¿Qué le voy a indicar? Primero, las medidas higiénico-dietéticas, es decir, es un paciente que debe organizar su alimentación y sus hábitos diarios, por tanto, debe comer en su hora, debe desayunar, almorzar y merendar, ¿ok? En horarios establecidos, evitando las comidas excesivamente grasosas, muy picantes, muy condimentadas, el exceso de cola o la ingestión de bebidas alcohólicas. También, si es un paciente que fuma en extremo, es decir, fuma bastante, se debe recomendar que disminuya la cantidad de cigarrillos que fuma al día o, si es posible, que abandone este hábito tóxico. Una vez que se le organiza la dieta al paciente, también se le debe, se le puede indicar que trate de comer la cantidad de alimentos que ingiera, que no sea excesivo, o sea, que sea pequeña, se prefiere que el paciente ingiera pequeñas cantidades de alimentos y de forma más frecuente, o sea, que en lugar de tener tres comidas al día, puede tener seis, donde las principales serían desayuno, almuerzo y merienda, y entre ellas puede comer algo ligero para evitar sentirse con hambre, sentirse muy vacío, pero evitar que el estómago llegue de forma brusca grandes volúmenes de alimento. Eso por la parte de la dieta, los hábitos higiénicos y demás. Además de todas estas medidas higiénico-dietéticas antes mencionadas, es importante el uso de algunos medicamentos, como es el caso de los inhibidores de bomba de protones del tipo de lomeprasol, pantoprasol y similares, que van a disminuir la producción de ácido por parte del estómago y al disminuir la acidez del medio gástrico, pues los síntomas van a mejorar, sobre todo el dolor, el ardor, la hinchazón, etc. Y también podemos apoyarnos con otro grupo de medicamentos que son muy útiles, que son los procinéticos, que son aquellos que van a aumentar la motilidad, es decir, la contractilidad de las paredes del tubo digestivo y de esta forma van a garantizar que el vaciamiento gástrico sea más rápido y por tanto la digestión mejore. Con estos dos grupos de medicamentos pues podemos mejorar muchísimo los síntomas de estos pacientes. Si bien, doctora, la parte de toma de medicamentos tiene que ser siempre revisado por un médico, ya que nosotros, al menos aquí en Ecuador, tenemos una mala costumbre de ir al cajón donde están las medicinas o de comprar en la farmacia, tal vez le dice a la persona de la farmacia me arde el estómago, tengo un dolor y las pastillas y los jarabes también están a disposición. Esto también sería un poco contraproducente que nosotros mantengamos una vida tomando esto, siendo que puede ser otro tipo de problema. Claro, en efecto. No es recomendable que el paciente acuda al consejo del vecino, como en ocasiones se dice, o automedicarse por sí solo sin saber en realidad qué es lo que le está, cuál es la causa de esos síntomas que le está presentando. Por tanto, no los recomiendo. Siempre que los síntomas sean recurrentes, que se mantengan en el tiempo, que no pasen y que lejos de mejorar vayan empeorando, pues es necesario visitar al médico, no automedicarse porque estaríamos poniéndonos en manos del especialista en cuestión que nos va a resolver el problema. Doctora, también, en la parte preventiva y unas recomendaciones que podamos decirles a todas las personas que nos están viendo. Bueno, en efecto. Una vez que ya tenemos la dispepsia, que ya conocemos los síntomas que nos produce y demás, ¿cómo podemos prevenirlo? El mismo paciente se va autoeducando y el paciente conoce qué alimento, qué comida le va a producir los síntomas y por tanto, la dieta, reitero una vez más, es muy importante. El paciente debe evitar a toda costa esos alimentos que son hiperproteicos, o sea, exigida cantidad de proteínas o muy grasosos, muy condimentados, etcétera, que se digieren más lentamente y por tanto, me van a provocar los síntomas. También, en cuanto a la alimentación, es importante que se le diga que come en pequeñas cantidades, pero más frecuente, que mastique. Algo muy importante, hay pacientes que mastican muy rápido, degluten muy rápido, no mastican bien los alimentos. Entonces, hay que masticar adecuadamente el alimento para que se triture bien y así pueda ser deglutido y que llegue en las mejores condiciones posibles, o sea, lo más triturado posible al estómago. Y además, se debe recomendar al paciente que ya tiene este síndrome, o sea, tiene estos síntomas, que cuando se vaya a alimentar, cuando vaya a comer, lo haga en un ambiente adecuado, relajado, que no esté apresurado, porque evidentemente esto va a mejorar o va a evitar que él comience a tener los síntomas. Recordemos que los síntomas se presentan durante la alimentación o poco tiempo después. Por tanto, hay que garantizar que ese momento se produzca en las mejores condiciones posibles, con relajación, sin estrés, porque el estrés y la ansiedad también pueden desencadenar estas manifestaciones. Y bueno, además, se recomienda que después de la alimentación, alrededor de unos 15, quizás 30 minutos después, el paciente no comience con una actividad física intensa, que descanse un poco para ayudar a que ese proceso digestivo se realice de la mejor manera posible. Disculpa, que me falta un pedacito. También podemos evitar el uso o el consumo de algunos, si ya conocemos que tenemos los síntomas o que podemos presentar los síntomas en algún momento, no utilizar medicamentos que me pueden empeorar este cuadro y hablamos de ellos, como es el caso de los antibióticos, los esteroides o los antiinflamatorios no esteroides. Serían las principales medidas preventivas. Y de recordarles a las personas que nos están viendo que ustedes pueden tomar una cita llamando a los números que se encuentran en pantalla y también dejarnos los comentarios con todas sus preguntas que ustedes tengan y los responderemos en los siguientes videos que hagamos con la doctora Lilian Camaño. También ustedes pueden mandar un mensaje o comunicarse con nosotros para agendar una cita con los números que están en pantalla. Doctora Lilian, es un gusto tenerla aquí en el segmento de medicina preventiva en Hospital Durán. Hasta una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!